Con más información, establecimientos educativos particulares en la costa analizan descuentos temporales y prórrogas en los pagos para el inicio del periodo escolar. La crisis desatada por el coronavirus ha provocado que padres de familia posterguen la matriculación de sus hijos. Faltan tres semanas para que un nuevo año lectivo inicie en la costa y aún no todo está claro para algunos padres. Es el caso de Nelly. Tiene dos niñas de cuatro y cinco años y por la crisis no ha decidido si podrán seguir estudiando este año en su escuela particular. No sé si yo tenga la posibilidad de cumplir con mis obligaciones con la institución. Yo tengo un negocio, el negocio no está funcionando, yo no tengo ingresos hace un mes. De decidirse hay otra preocupación. Yo tendría que impartir las clases en casa y además yo no tengo la metodología para dar la clase. Sobre los pagos, el Ministerio de Educación asegura que no puede exigir una reducción, pero señala que algunos establecimientos ya aplican descuentos, tomando en cuenta que según cifras del sector, apenas el 30% de los alumnos ya fue matriculado. Y de hecho muchos colegios lo han hecho. Algunos han otorgado descuentos, otros han otorgado facilidades de pago. Ese es el caso de la unidad educativa LEMAS. Aquí se plantean descuentos temporales y segmentados. A la fecha, el 89% de los estudiantes están matriculados, aunque no se confían. El alcanzar un número de matriculados no garantiza en ningún momento que el padre de familia, vistas las circunstancias, desee continuar con el proceso de que su hijo permanezca en la institución. Calderón resalta que ante esta crisis, el rol de los padres en la educación de sus hijos es protagónico. Sin ellos no habrá posibilidad, al menos en esta modalidad. Desde el Ministerio de Educación se recordó que el próximo 4 de mayo se retoma la recepción de solicitudes de ingresos a establecimientos fiscales. El trámite será en línea a través del portal web del Ministerio. Joana Ramos, 24 horas.